En este vídeo vamos a ver una serie de generalidades sobre SQL y sobre el entorno de pruebas con el que trabajaremos. Al final de este vídeo podrás distinguir entre declaraciones y consultas en SQL y conocer los comandos principales que hay de cada tipo. Podrás utilizar un entorno de pruebas de SQL en la web y conocerás las convenciones estándar de SQL. Empezamos por los tipos de comando en SQL. SQL es un lenguaje que es no procedimental, o sea no tienes que decir el procedimiento sino que lo que haces es haces una declaración de los datos que quiere y SQL te lo devuelve o de lo que quieres modificar. De hecho hay dos tipos de, depende cómo se agrupe, hay dos o tres tipos. Por un lado podemos distinguir entre las declaraciones de definición de modificación y las consultas. Estas primeras digamos que se conocen también como DDL, en inglés son las siglas de data definition language, que son las de crear y borrar y alterar las tablas. Son create, create, alter, que es alterar la estructura de una tabla, esto es añadir o quitar un campo o cambiar los tipos de datos del campo y drop que es quitar, borrar una tabla o borrar una base de datos completa, las veremos. Luego tenemos las declaraciones de modificación, que son parte de DML, DML es data manipulation language. Si usamos esta división tenemos las de definición y las de manipulación y si usamos esta definición tenemos las de definición, las de modificación y las de consulta, que al final serán las que más usemos como usuarios. Nosotros lo normal es que haya una base de datos ya definida y nosotros como usuarios hagamos consultas. Pues bien, las de declaración, perdón, las declaraciones de modificación, que son parte de DML, data manipulation language en inglés, son insert, para meter un registro o varios registros en una tabla de una base de datos, delete, que es para borrar un registro o varios registros de una tabla de una base de datos y update, que es para cambiar el contenido de uno o varios registros de una tabla de una base de datos. Y por último tenemos las consultas, que también son parte de la manipulación de datos, pero en este caso nosotros no cambiamos nada, solamente consultamos, vemos lo que hay, que son los select con todas sus variantes. Bien, vamos a utilizar este entorno de pruebas, vale, es de w3schools.com, que es una muy buena fuente de información en internet sobre distintos tipos de lenguajes y herramientas que se utilizan en internet, pues un simulador de SQL. Vamos a utilizar esta dirección, de acuerdo, para cada comando tiene una dirección distinta y en algunos casos los datos con los que trabaja no son exactamente los mismos, hay algunas de las direcciones, vamos a entrar para que lo veáis. Bien, aquí lo tenéis, nos dice que aceptemos las cookies y aquí lo tenéis, vale, le podemos dar aquí a restore database para que nos vuelva a crear una base de datos. Si hemos hecho algún cambio esto se lo cargará y aquí tenemos distintas tablas que ahora veremos y aquí podemos poner, vale, el comando, si le damos aquí a run, pues nos devuelve los datos de esto, este select, que es una consulta como os he dicho, de acuerdo, aquí tenéis la dirección. Como os decía, hay otras direcciones, ahora veremos el manual completo y en otras direcciones, en vez de 518 detalles de orden, hay dos mil quinientos y en vez de ciento noventa y seis órdenes hay quinientas y pico, con lo cual es importante cuando hagamos los ejemplos ver en cuál de las demostraciones estamos trabajando, casi siempre trabajaremos con esta, vale, pues aquí podemos hacer, podemos poner en vez de esto, si seleccionamos los empleados, pues nos pone un formato no muy estándar en el nombre de la tabla de empleados, pero nos los devuelve, nos hace un select con todo el contenido de los empleados. Bien, vamos a seguir un poco, estamos aquí, y esta es la estructura de la base de datos con la que trabajaremos, fijaos que es una base de datos de una empresa de ventas, de un distribuidor de alimentación, que tiene clientes, empleados, transportistas, suministradores y productos, y luego tiene unas categorías de producto y tiene las órdenes que hacen estos clientes y que además se asignan a un empleado que es el que la ha vendido, y a un transportista que es el que los transportará, los detalles de orden que es cada una de las líneas de la orden, por ejemplo tres plátanos, cuatro bricks de leche, etcétera, y estos detalles de orden contienen qué producto es cada, en cada detalle de orden es para un producto y los productos corresponden a una categoría y los suministro a un suministrador, aquí están las relaciones, relaciones de uno a muchos en todos los casos, que caracterizan la tabla, bien con esa tabla trabajaremos y tenemos que ver las convenciones de SQL, SQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas ni en los comandos ni en los campos, nosotros en los ejemplos vamos a poner todos los comandos y las palabras clave en mayúsculas para que se vean bien y los nombres de los campos exactamente como están en la base de datos o por lo menos si no se nos ha pasado ninguno de los ejemplos así lo hemos pretendido hacer, lo cual no quiere decir que luego vosotros lo podáis poner todo en minúsculas o en mayúsculas porque funciona igual, cuando hay varias instrucciones SQL se termina con un punto y coma, en el simulador este que hemos visto no hace falta terminar la instrucción con un punto y coma porque sólo acepta de una en una, pero tú puedes hacer un programa con varias instrucciones SQL y hay que separarlas con punto y coma, cada instrucción SQL termina con punto y coma y se pueden poner comentarios porque si guardas un grupo de instrucciones y quieres saber lo que hacen o incluso si quieres estás depurando una instrucción y quieres que parte de las instrucciones dejen de funcionar, puedes ponerlas dentro de un comentario que es lo que hemos hecho aquí, los comentarios de una línea empiezan con dos guiones y los comentarios multilínea empiezan con una barra y un asterisco y acaban con un asterisco y una barra, fijaos lo que hemos hecho aquí, vale, que hemos comentado, estamos depurando varias líneas de código SQL donde estamos seleccionando los clientes que es customers en inglés, los productos, las órdenes, las categorías y varios campos de los customers que son los clientes, vale, y queremos quitar esto, entonces lo prefijamos con un barra asterisco y lo acabamos con un barra asterisco y esto pasa a ser un comentario y no se ejecuta y en la misma línea podríamos poner dos guiones y una línea de que es lo que estamos haciendo, para que funcione en el emulador el punto y coma tiene que estar al final, realmente el punto y coma si esto va a ser un comentario en el servidor de base de datos que utilicéis normalmente estará por delante, probad las dos opciones y no funciona y si no hay instrucciones SQL podemos poner una sola línea en un comentario como podéis ver, aquí lo que he hecho ha sido poneros con el traductor de Google la página correspondiente del tutorial en traducida al español, de forma que tenéis los comentarios de SQL traducidos, comentarios de una línea, comentarios de varias líneas, lo que hay dentro de los ejemplos no se traduce, lo cual está bien y puede que se traduzca alguna palabra clave que aparezca, por ejemplo aquí a la izquierda hay algunas traducidas que no deberían traducirse pero así se puede usar perfectamente, esto básicamente la url para que el quien hable inglés y lo tenga más fácil pueda consultar directamente es esta es w3schools.com barra sql barra todo en minúsculas y ahí tenéis todo el tutorial, fijaos que tenemos cada uno de los comandos, la manipulación de bases de datos y luego todas las funciones, es un tutorial muy completo que va más allá de lo que vamos a explicar en el curso. Bien, con esto acabamos con un resumen diciendo que ya puedes distinguir entre declaraciones y consultas en SQL y sabes cuáles son las palabras clave de los comandos de cada tipo, ya hemos visto donde hay un entorno de pruebas de SQL con el que puedes trabajar en la web y hemos visto las convenciones estándar de SQL sobre mayúsculas y minúsculas y sobre comentarios que te pueden servir a la hora de escribir o leer código SQL. Con esto terminamos.